¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale... ¡Uy! La ratita que se mueve en otro episodio donde en el episodio anterior hicimos de camareros... Y sí, para hacer tiempo mientras Silas despertase, que ya está despierto, ya me ha salido el... ¡Silas está despierto! ¡Ve a buscarlo! Pues estábamos buscando otros tótems y otras setas y por aquí hemos encontrado la de... ¡Kanlum! 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 Y vamos a encender la de Kanlum... ¿Verdad? ¿Parpadena y se apagan el viento? ¿Es una advertencia? A ver, a ver, a ver, a ver, aquí pone... ¡Kanlum! Y si tú vas a mirar las misiones... ¡Ostras! ¡Que como he activado una de ellas! ¡Ha vuelto a aparecer desde cero! ¡Buah! En el... Vamos a hacerlo... No, 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 mejor... Los tótems... En el de hoy... Sí las que espere... Tenemos que ir a hacer los tótems... Que me tiene esto ya hasta las pelotillas... Así que... Primero de todos... Yoce... Después... Oye... Vamos a hacerlos... No tiene que ser tan complicado... Me voy a cambiar de ropajes... Me da igual que me busquen... Que me... Lo que sean... Yoce... Yoce es el primero... Esto, todo esto está desactivado... Así que... El tema de las setas... Solamente me falta una seta... Una setita... Esto... Se me va a terminar... Así que conviene que... Me lo quite de encima... Y a ver... Vamos a por los tótems... El episodio de... Todos los tótems... Misión de los tótems... Misión de los caídos... A ver si podemos hacer... A ver si podemos encontrar... Porque esto es una vuelta... Sin igual... Primero de todos... Vale... Oye... Oye es el primero... Oye es el segundo... Vale... Yoce es el primero... No... No me persigas... Tío... De verdad... Al tío... Es el tercero... Como somos tontos... Se ha reiniciado... Vale... Por ahí no... Tiene que ser el primero de todos... Tiene que ser este de aquí... Por narices... Yoce... Encendemos a Yoce... ¡Corre con tu baby! Yoce... The first one... Aquí arriba estaba el segundo... Y lo hacemos ya... Nos lo quitamos de encima... Porque si no... Vamos a estar... Ahora un tótem... Ahora otro tótem... No, no, no... Nos vamos a fijar en este episodio... En hacer esta misión... La misión... De los caídos... Aquí estaría nuestro segundo amigo... Oye... Perfecto... El tercero es Altios... El querido... Que es el que está allá encima... Y el cuarto es que está al principio... Y luego los otros deben estar ya... En la parte... En la parte inferior... En la... En los de estos del norte... ¿Sabéis dónde digo? En la parte inferior... Vale... ¿Y dónde lo hemos encontrado? Justo al principio... No, porque... Este no era... Voy a quitarme la vela de la palmatoria... Porque se me van a terminar las velas... Y no tendré como encender nada... Canlun... Canlun... Es este de aquí... Canlun... Canlun... Le... Le hacemos el honor... Canlun... Maravilloso... Quedan cinco... Vamos a ir hacia la parte inferior... De la torre... Olvidada esta... Y... A ver... A ver... Esa parte... La parte principal... Y tenemos que ir por aquí... Por la derecha... Y luego abrir el camino ese... Que hicimos con... Que hicimos implosionar... ¿Sabéis? ¿Os acordáis? Pues sí... Por aquí tenemos que ir... Por aquí abajo... No me apetece que me pillen... Así que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y aquí está el guardia... El otro guardia... ¿No? Quiero palos... Maravilloso... Y empezamos... El cuarto... Who is the fourth one? El cuarto... Canlun lo tenemos... A... A... ¿Quién es A? Vale... Pues alguien que empiece con A... Muy bien... Stifler... Vale... A... ¿Quién es A? No lo sé... Aquí está la hermana... De Zeol... Una hermana... Para... Vale... Aquí está Zeol... Inseparables... Así que... En el papelito pone algo de Zeol... Pareció... Viendo la llenura de Baelia... Nada... La perdimos en las pendientes del norte... La perdimos en las pendientes del norte... Bajo el puente a la sombra de su amado Roble... Vale... Esto ya es una... Una pista... Las dos hermanas pelearon y murieron juntas... Wende primero... Bajo los arcos... Y Zeol... Vale... Perfecto... Y... Y la que falta... Vale... Tenemos que ir a por A... Perdimos en las pendientes del norte... Bajo el puente... ¿Qué puente? ¿Qué puente? ¿De cuál puente hablamos? Hablamos de... De quien está aquí... Que aquí también hay un... Hay un tótem de estos... ¡Ostras! Que me mato... ¡Uy! Los frames... A ver... Muy bien... Maravilloso... Clean... 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 No, no, no... No creo que sea este... ¿O sí? Clean... Ah, no... Ah... Clean debe ser el último... Se fue de ese mundo solo... Vale... Antes de que sonase el clarín... Clean... Vale... Este es el último... Este es el último... Porque todo va con rimas y todo va... Con cosas bonitas de estas... Que son... Intrepidantemente guays... Vale... Este sería el último... Clean... Y luego tendríamos que ir... A ver... La hermana... Vale... Tenemos que buscar a alguien que empiece con... A, ¿verdad? Era alguien que empezase con A... Con A... Y otro con... Con... Esto que es una B... A y B... Vale... ¿Este qué es? ¿Empieza con A? ¿Tú empiezas con A? Silderart... 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 Vale... Silderart... Debe ser... A lo mejor... Es que la S... Esto no sé... ¿Qué... ¿Qué letra es esa? Oye... Yo sé... Vamos a ver... Que es como una B... Tengo que buscar otros papeles... Que me... Que me indiquen... No, no es una S... Ni una D... Es como una B... Estoy intentando ver... A ver si hay alguna... Una G... Tampoco... Madre mía... Pues que... Que letra empieza por... Por eso... Cinco... Es un cinco... No lo sé... No lo sé... Uno más aquí... El otro... Esto no es un puente... Pero por aquí hay otro tótem... Aquí... Arriba... Tiene que empezar por A... ¿Eres tú? Jarrat... Debe ser una H... Eso debe ser una H... Es que no creo que eso sea una H... Ni de coña... Pero tiene que serlo... Una A... Pero este... A... Debajo del puente... Debajo del puente... ¿Qué puente? Este juego te hace romperte la maldita cabeza... Vale... A... Tú debes ser... Silderath... Silderath... Ah... La partimos en las pendientes del norte... Bajo el puente... A la sombra de su amado roble... No... No sé si es esta... Vale... Pues estamos entre... Gwen de primero... Vale... Los dos de allí... El clarín... Y este y el otro... Son estos dos... ¿Quiénes? ¿Nos la jugamos? En las pendientes del norte... Bajo el puente... A la sombra de su amado roble... A la sombra de su amado roble... Debe ser... Hombre... A la sombra de su amado roble... A la sombra de su amado roble... Debe ser este de aquí... No sé si esto es un roble... Me la juego... Me la juego chicos... Me la tengo que jugar... Si no volvemos... Volvemos a empezar y... ¡Me cago en la leche! ¿Por qué no lo explicáis bien? Cabrones... ¡Jarrat! Bajo el roble... Pues tenemos que volver a empezar... Arriba del todo de nuevo... Esto es muy chungo... Es muy jodido... Porque no lo explica bien, eh... Bajo su roble... Debe ser este a lo mejor... Bajo su roble... Y luego el otro... 5... 5... Pone 5... Pereció viendo la llanura de Baelia... Y la luz del ocaso... Debe ser este... Vale... Pues ya lo tenemos... En principio... Ya lo tenemos... Pero tenemos que volver a empezar... Desde el principio... Esto es súper divertido... Me encanta... Es... Me parto... Es muy divertido... Sí, sí... La verdad... Hacer esta misión... Es súper guay... Pero sí... Al menos... Creo... Si no voy errado... Que esta vez nos lo pasamos... En teoría... Repito... En teoría... Vámonos para allá... Torre solitaria... Venga... El primero... Es... Yose... Yose... Oye... Yose... Oye... Oye... Yose... El tercero está más abajo... Vale... Tú eres Yose... ¿Verdad? No... Salta, salta... Vale... Yose... 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 Tú eres... Oye... No... Tú eres... K... Kallul... Sí, sí, sí... Yose... Oye está arriba... Lo que se te ganaste las taminas... Es una gran putada... ¿Eh? Una gran putada... Como una catedral... Y luego podremos hablar otra vez con el fantasma... A ver qué nos dice... Porque... Algo nos tiene que decir... Vamos a quitarnos la palmatoria... Porque la vamos a liar con la palmatoria... Ostras... Creo que voy a tirar en el cabezolo... ¿Me dejas en paz? Por favor... Me va a matar... Oh yeah... Oh yeah... Vale... Bueno... El tercero... Es este de aquí... No... 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 No, no, no... Cámbiate, 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 cámbiate... Bien, 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 bien... Y necesitamos curarnos también, ¿eh? No podemos hacer el tonto... Vamos a coger miel... 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 Inventario, inventario, inventario... Inventario... Comida... Comida... Miel... Toma ya... Y este es Kan... Kanlun... Kanlun... Bien... Nos piramos para la parte inferior... De nuevo, a tope... ¿De verdad me ha perdido? Estoy correteando alrededor de él... Y él está... ¿Dónde se ha metido? Misión difícil esta, ¿eh? Bien... Pues ahora en teoría ya lo tenemos listo... En teoría tiene que ser... El que está en la parte de abajo tiene que ser uno... No, corre, corre, que no te pille... Me cago en la leche... Me ha pillado... Pero nada, vamos a correr un poco... El que está bajo del todo... Debajo de su roble... Esto lo hacen a posta para que te equivoques... Porque si no, no tiene otro... Otra historia... Porque si... Tú lo vas haciendo... Si te pusieran las iniciales... O los nombres... Pues aún te ayuda un poco... Ese no es... Bajo su roble... Debe ser este de aquí... Como no sea este... Me cago encima, ¿eh? Silderath... No aparece Silderath aquí... Estoy intentando buscar... La honra a los muertos... Ah, lo aprendimos... Bajo el puente... ¿Qué puente? Lo vamos a... Lo vamos a encontrar... Bajo el puente... ¿Qué puente? ¿Este puente? Esto no es un puente... A ver... Bajo el puente... Ya estamos en la costa... Y no es en la costa... Que tenemos que ir a honrar a los muertos... Es en la parte de aquí... Pero qué puente... No, no explica qué puente... Aquí... ¿Veis un puente vosotros? Porque es para perder los nervios... Estoy intentando... Ver algún puente... Vislumbrar algún puente... A ver si es... Clean... Este... El del roble... Porque aquí hay un roble... También parece ser... No, no, no soy... Arbólogo... A ver si es este... El... El... El quinto... Lo que la putada es que... Velas no me quedan... Tendré que ir a buscar velas... Para seguir esta misión... Y llevo... Una hora... Casi casi intentando hacer esto... Bien... Porque iba a hacer otra cosa... Pero... Entre una cosa y la otra... Pues... No funcionaba bien... Bueno... Zeol... Y su hermana... Zeol... Es una chica... Pues debe ser el del roble... Clean... Este debe ser el del roble... Porque es que si no... Ya no me entra en la cabeza... ¿Vosotros lo entendéis? Lo entendéis porque llevo 14 minutos... Intentando... Algo... No sé muy bien el que todavía... Pero algo... Menos mal que la parte principal es fácil... Intentaré cortarlo... Aunque no quede del todo bien... Intentaré cortarlo para que esto quede mínimamente bien... Ya que sé que este episodio... Se va a hacer un poco pesado... No importa... Me sigas, tío... No me sigas... No me sigas... Palmatorio... Encendemos... Nos lo quitamos... Vale... Bien... Venga, rápido, rápido... Tenemos que darnos prisa a hacer esto... Luego será el del roble... Pues solo puede ser clean... Ese... Ese crack... Y si tenemos que estar mucho tiempo haciendo esto... Lo haré en directo... No, es broma... Ah... Madre de Dios... Pero... ¿Cómo puedes ser tan pesado? ¿De verdad? ¿Te pagan por ser pesado? Venga, vete a tu casa, hombre... ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! El amado... Que tiene que estar aquí arriba... Tú eres el amado... No, si esto me lo voy a terminar sabiendo de memoria... Como pasemos el quinto... De verdad que me emociono mucho, eh... Porque llevo bastante tiempo intentando hacer esta misión... Y no hay manera... El segundo... A ver... El primero se ve detallí... O el segundo está... Aquí, ¿verdad? Bien, venga... El del roble... El del roble solo puede ser uno... El que hemos dicho... El clean... O... 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 Jazmín... ¿Sabéis? Solamente puede ser ese... Porque si no... Vamos a perder los nervios... Y tenemos que hacer esto... Pues... Ir uno por uno... Es que si no... Ya no me queda otra opción... Mirad... Porque ya nos hemos equivocado en dos... Y hay cinco en total... Así que... Solamente puede ser ese otro... No puede ser otro más... Tiene que ser el del roble... El que está justo aquí abajo... Quiero quitarme... La piña esta explosiva... De... Del lateral... Porque es que... Porque es que si no... Vamos a terminar implosionando... Y a lo mejor nos hace falta... Para volver a las catacumbas... Vale, ¿dónde está? Allí... Debe ser este... Porque esto... Esto... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto parece ser un roble... Diría yo... Diría yo que esto es un roble... Por favor... Alumbrame... ¡Oh! Bien... Vale... Debajo el roble... Debajo el roble... Pereció viendo la llanura de Baelia y la luz del ocaso... Viendo la llanura de Baelia y la luz del ocaso... Debe ser... Ostras, esto nos lo quitamos que si no nos quedamos sin... Solamente pueden ser dos... O el de abajo... La llanura de Baelia... No... Yo diría que es ese... Una llanura... No es una parte plana... No me jodas que no es este... Porque si no... Me cagaré encima... Por favor... Por favor, sé tú... ¡Oh! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Dios! Orcas Matrix... Y solo faltan las hermanas... Nos quitamos esto otra vez... Vale... Y las hermanas nos tenemos que equivocar, ¿eh? Porque están una al lado de otra... Pero no nos dicen muy bien los nombres... Una... ¡Dios mío! Es que te lo ponen chungo los cabrones... Zeol... Su hermana y ella... Su hermana y ella... Esto es Zeol... Cinco... Pereció viendo... No está nada... Las dos hermanas pelearon y murieron juntas... Wende... Primero bajo los arcos... Y Zeol bajo ella... Vale... Esta es la segunda... Bajo ella... Tenemos que saltar por aquí... Por favor, sé tú... Sé tú, de verdad... Sé tú... Bien... Tú bajo ella... Vale... Y falta uno... Falta uno... Que es el que está bajo del todo... Por favor... Ahora se me ha... Me quedo sin velas... Y yo... Maravilloso... Vale... Pues tú... El último... El último Samurai... Vámonos... Joder... Al fin... De reina... Lo que se recuerda nunca muerde del todo... Mis camaradas viven en el recuerdo... Te agradezco tu amabilidad... Por favor, toma esto... Que siempre ilumine tus pasos... ¿Qué es esto? ¿Te encuentras sosteniendo un curioso farol... En el que arde una llama azulada? Cuando... Levantas la mirada... El fantasma ya no está... What? A ver... ¿Podemos usar esto siempre? ¡Oh! ¡Tenemos luz forever! Tenemos luz para siempre... ¡Hostia, tíos! El candelabro mágico... Perfecto... Pues nada, chicos... Vamos a dejar este episodio por aquí... Porque ha sido... Tenso... Al fin tenemos... Esto... Y tenemos un candelabro... Fantabolístico... Hemos hecho lo de los totems... Y espero os haya servido mucho... Así que nada... No olvides dar un fuerte me gusta, chicos... Que me va a gustar mucho... Que dejéis un me gusta... Y me va a apoyar muchísimo sobre todo... Y en el próximo episodio nos vamos a ver a Silas... Así que... Nada... Muchas gracias por haberlos pasado... Un besito en el culito a todo el mundo... Y hasta la próxima, chicos... ¡Gracias!